había hecho caer y la arrastraba por el lodo sobre su rostro. ¡Ya basta! dijo Jane sacudiendo su cabeza y escupiendo lodo. ¡Me voy a casa! No me importa si los surcos en el campo están torcidos o derechos. Este ha sido el día más difícil de mi vida. Dejó a Manny en el campo y al tractor en el lodo. Entonces se fue a su casa caminando lentamente y con dificultad.